Como que los miro o escuché medios apagadones Medios como que ha sido un domingo medio difícil ¿Ha sido un domingo difícil? Acaba de empezar jóvenes, o sea, con ánimo, con ánimo ¿Saben? Estoy muy contento de estar aquí una vez más con ustedes Hoy quiero iniciar la plática haciendo dos preguntas La primera, ¿de casualidad alguno de ustedes en algún momento de sus vidas ¿Alguien le ha mentido o te han engañado? ¿Sí? Creo que todos, ¿no? Ahora, la pregunta más difícil ¿Alguno de nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Sí? Bienvenidos a la iglesia donde nos aceptan personas perfectas ¿Sí? Así es De hecho, fíjense, a mediados de 2002 No podía creer de que era tanto tiempo ha pasado Pero alrededor de 2002 estábamos, estaba cursando el segundo año de preparatoria Cuando mi esposa Lorene, de la que todo el mundo habla ahorita, ¿no? De que ve con Lorene, ve con Lorene, ve con Lorene ¿Dónde está mi esposa? Bueno, no sé dónde está, creo que está allá En el segundo año de preparatoria Tuvo la valentía de declararse hacia mí De decirme, ¿sabes qué, Oliver? Me gustas, estoy locamente enamorado de ti ¡Qué valiente, ¿no? ¡Qué valiente! Y fíjense, o sea, ha pasado 22 años donde Lorene fue a pescar Y sin darme cuenta, me agarró y sigo con el anzuelo bien puesto, ¿no? Ahora, quiero aclarar, no fuimos novios Yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Hoy no, joven Ando, no quiero distracciones, estoy enfocado en mis estudios A menos eso fue lo que quise decirle Pero total, no pasó nada Pero sí debo de decirle que me gustó, ¿no? Me quedó esa espinita Y pues obviamente, ¿no? O sea, ya estamos casados Pero sí quedó esa espinita Me acuerdo que me gustaba sentirme deseado Y lo que empecé a hacer Especialmente cuando de repente veía que se estaba distrayendo con otros chicos Que no había muchos, la verdad no había competencia Este... ¡Eh! ¡Empérense, pues! Ok Cuando empezaba a ver que se me distraía Le empezaba a escribir cartitas Le empezaba a escribir poemas Le daba cualquier detallito Para ayudarle a recordarle sus sentimientos que tenía conmigo ¿No? Y la verdad, empezamos a trabajar en varios clubs dentro de la escuela Ella era la tesorera, yo era presidente Y nos hicimos muy buenos amigos Muy buenos amigos Ella tuvo la dicha de continuar con nuestra amistad Después de que nos graduamos De hecho, no me enorgullece para nada Pero me conoció varias noviecillas por ahí Este... No mini mini Y solo a las muchachas No, simplemente estaba joven No sabía que estábamos haciendo ¿No? Pero... Me acuerdo que un día Ella tenía su carro Este... Yo iba... Yo tenía una entrevista de trabajo Y le digo ¿Sabes qué? No, no lo ve Le decía ¿Sabes qué, Lorene? Esto, porque no éramos nada ¿Recuerdan? Le digo ¿Sabes qué, Lorene? ¿Por qué no me prestas tu carro? Tengo una entrevista de trabajo Ella, confiada Como buena amiga Me dice Aquí está Las llaves Y me voy a mi entrevista de trabajo Pero también aprovecho Para irme a ver la novia En su carro Sí No me critiquen No me juzguen Ya hice mi tiempo Ya pagué mi tiempo a la sociedad Ya... Ya Dios me perdonó Lorene también ya me perdonó Ahora, si quieren saber Toda esta historia Más en detalle Y la historia La versión de Lorene Pueden invitarnos a comer Y mientras ella... Yo como Mientras ella habla Pues... Adelante Lo podemos hacer Esta semana estamos libres Pero ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy quiero poder contarte Contigo Compartir con ustedes Una historia de una persona Que fue muy importante Para nuestra vida Y es una persona muy importante Para nuestras vidas Pero al igual que yo Al igual que quizás tú Engañó y mintió Para poder conseguir Lo que quería Y su nombre era Jacob Yo sé que normalmente No hablamos de Jacob Pero hoy vamos a hablar De Jacob Les advierto Es una historia muy larga Muy larga Muy extensa Pero muy interesante Si te gustan las películas De acción Si te gustan las películas O las telenovelas Su historia te va a encantar Y conforme veamos esta historia Lo que quiero hacer Es poder ver Tres lecciones Que podemos aprender De su vida Y si eres nuevo A la iglesia O simplemente no has tenido La oportunidad De leer esta parte De la historia Te la voy a contar Súper rápido Vamos a ver Diferentes cosas Su historia empieza En Génesis 25 Por si te interesa Verla en casa Puedes hacerlo Y cuenta la historia O cuenta la Biblia Que Isaac y Rebeca Estaban embarazados Haz de cuenta Que Alex y Jenny Estaban embarazados Y Rebeca estaba Y iba a tener gemelos Para aquellos que no saben Quien es Rebeca O quien es Isaac Isaac viene siendo El hijo de Abraham Nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Si? Más o menos Ok Él era el hijo Prometido El hijo de la promesa El hijo que se lo iba A llevar a Abraham A que lo sacrificara Era Esa era la persona Y dice que Estaban ahí embarazados Y que desde el vientre De la madre Estos bebés Estaban peleando Que desde el momento Que estaban allá adentro Ya como que Ah quita la pata De aquí O hasta para allá O dame espacio Y estaban constantemente Peleando Es más Dice que cuando Sale el primero Uno de ellos Sale y lo ve Y dice Oh baby Chewbacca Porque estaba bien velludo Y le llaman Esaú Le ponen el nombre de Esaú Porque significa Está velludo Sin embargo No termina de salir El bebé Cuando su hermanito Lo tiene del talón Jalándolo Y antes de que digan Ah que tierno Que bonito Que ya está solo Recuerden que había Una enemistad entre ellos Y lo jala Como con decide Que No salgas Yo quiero salir primero Como que había Esa pelea Por la primogenitura Por decirlo de una manera Y cuenta la historia Que a pesar de que Eran gemelos Eran muy diferentes Esaú era velludo Era pelirrojo Como les digo Era como yo Me lo imagino Como un baby Chewbacca O como un baby Donald Trump Pero velludo Para que lo puedan imaginar Más o menos Era un hombre De un rudo Era Le gustaba la casa Le gustaba Era rudo Sin embargo Jacob era lampiño Era más tranquilito Prefería quedarse en casa Con su mami Aprendió a cocinar De hecho Cuenta la historia De que salía a cocinar Muy rico Que un día de estos Que Esaú había ido Al campo a cazar Regresa con un hambre Feroz Y llega y dice Que rico huele Que rico huele Y ve que a lo lejos Que eran unas lentejas En salsa roja Que olía Espectacular No sé que no a todos Nos gustan las lentejas Pero a él sí Y Esaú dice Y carnal Móchate Sirve un platito Y en ese momento Jacob aprovecha La situación Y le propone La siguiente situación Ok Te cambio El platillo Pero por tu primogenitura O sea Jacob había crecido Con la mentalidad De decir Y yo soy el número dos No soy lo suficiente No, no Soy el número dos No voy a tener Ese privilegio De ser el uno Y Esaú Como dice la Biblia Me muero de hambre Era el primero Que exageró Que decía Y me muero de hambre Y cambia Su primogenitura Por un platillo De lentejas Pasan los años Y eventualmente Este Isaac Que viene siendo El papá de Esaú Y de Jacob Envejece Se pierde la vista Y como que siente Que ya se va A morir Y manda a hablar A su hijo Esaú Que es el primero Dice Esaú Ve a cazar algo Veme a preparar Una carnita Así como me gusta Con salsita Con tortillas Recién hechas Con su cocota Para poderte Para poder dar Mi bendición Y en ese momento Pues agarra Sus chivas Este Agarra su arco Se sale al campo Pero para eso Rebeca Estaba escuchando A un lado Del cuarto Estaba escuchando Lo que Esaú Le había dicho A Perdón Lo que Isaac Le había dicho A Esaú Y Rebeca Luego va con su hijo El chiqueado Dice Mijo Ahorita es cuando Tu papá Le va a dar La bendición A tu hermano Hagamos un plan Y desarrollaron Este plan Este 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 Si este plan Donde Dice ok Mijo Tu te vas a poner Estas Estas pieles En tus brazos Para que tu papá No te reconozca Y mientras Yo voy a hacer Un guisado Que le encanta A tu papá Y le encanta Y eventualmente Pues básicamente Lo preparan Esa lista Con sus Con sus pieles Y va Y entra al cuarto De su papá Y le dice Papá He venido Con lo que me pediste Bendíceme Y escuchaba Isaac A Jacob Pero sentía La piel De Esaú Eventualmente Come lo que le dieron Bendice A este Jacob Y minutos después Regresa Esaú Del campo ¿No? Contento Con su chivito Lo que sea Se pone a preparar La carne asada Sus tortillitas Y todo Y se va al cuarto Y entra al cuarto Y le dice Papá He venido Y te he traído esto El papá Todo sorprendido Dice ¿Qué pasó? Acabo de bendecir A lo que pensé Que eras tú ¿No? Y Esaú Se da cuenta Que habían usurpado Su lugar Y se llena de ira Se llena de ¿Cómo puede ser? ¿No? Pide su propia bendición Termina bendiciéndolo O de otra manera Y dice ¿Sabes qué? Prometo Que voy a matar A mi hermano Entre cuanto tenga Chanza Entre cuanto mi padre Muera Lo voy a matar Pero adivinen que Rebeca otra vez Estaba ahí De De chismosita ¿No? Y se entera Y le dice a Jacob Jacob Tu hermano Ha prometido Matarte Es tiempo De que te vayas De aquí Es tiempo De que te vayas Con tu tío Labán Y eventualmente Se va Toda una telenovela Toda una historia Y la verdad Me sorprendía esto Porque Me puse a estudiar Y dije Pues ¿Cuántos años tenía? ¿No? Porque yo Yo escuché esta historia En la Biblia ilustrada Y eran jovencitos Y dije Pues ¿Cuántos años tenían? Para mi sorpresa Los bebitos Este bebote Este bebé Jacob Tenía 72 años Aproximadamente Y su mami Ahí estaba Todavía Solapándolo Cubidándolo El bebote Ahí tienes A este viejito De 72 años Caminando en el desierto Todo solito Todo preocupado Yendo a la dirección De Labán De su tío Temiendo por su vida Huyendo de su familia Dispensionada Como la mayoría De los de nosotros Herido por sus propias acciones Que había hecho Quizás Pensando A lo mejor Este cambio Va a traer una esperanza Para mi vida Y yo no sé tú Pero lo que yo he descubierto A lo largo de mi vida Es de que la mayor parte Del cambio significativo Que he podido experimentar Ha provenido Del quebrantamiento De esos sueños Rotos De esas promesas Rotas De esas relaciones Rotas De esos momentos Difíciles Y lo que he descubierto Es de que Dios hace su mejor obra En medio De esos momentos Difíciles De nuestras vidas Y si continuamos Viendo la historia De Jacob Regresando rapidito Cuenta que eventualmente Jacob llega ¿No? Bueno no llega Se retira Empieza a caminar Se cansa Y le llega la noche Agarra una piedrita Como almohada Y en ese momento Vamos a ver Lo que sucede En ese momento Dice en Génesis 28 Versículo 13 Dice en el sueño Se puso a duerme Jacob y dice En el sueño El señor estaba de pie Junto a él Y le decía Yo soy el señor El dios de tu abuelo Abraham Y de tu padre Isaac A ti y a tu descendencia Les daré la tierra Sobre la cual Estás acostado Tu descendencia Será tan numerosa Como el polvo de la tierra Te extenderás Del norte al sur Y del oriente al occidente Y todas las familias De la tierra Serán bendecidas Por medio De ti Y de tu descendencia Yo estoy contigo Te protegeré Por donde quiera que vayas Y te traeré de vuelta A esta tierra No te abandonaré Hasta cumplir Con todo lo que te he prometido A la mañana siguiente Jacob se despierta Muy temprano Y erige Como columna Conmemorativa La piedra En la que había Reposado la cabeza Y después derrama Aceite de oliva Sobre ella Y llama A aquel lugar Betel Que significa Casa de Dios Y me encanta esto Porque aunque Jacob Quizás estuvo pensando En esos momentos Híjole Y ahora que voy a hacer De nada sirvió Robarme la bendición De mi padre Porque pues aquí Me tiene solo En dirección A un lugar Que ni siquiera Había planeado Me siento mal Por lo que hice Pero ahora No tengo traducción Y en ese momento El señor Se le aparece En su sueño Y le recuerda De que él es parte De esa promesa Que le había dicho A su abuelo Abraham Que hay una historia Que él es parte De una historia Mucho más grande De lo que él Se puede imaginar ¿No? Que todavía Hay una razón Por ser Y precisamente Esta es la primera lección Que podemos aprender De la historia De Jacob Que aunque nosotros Estemos luchando Si en medio De nuestros propios Problemas Inseguridades Quebrantos O aún defectos Es fundamental Dejar que Dios Nos revele Sus planes Para nuestras vidas Es fundamental Permitirle a Dios Que él revele Sus planes A nuestras vidas Y es interesante Porque hemos estado Hablando De que Dios Siempre llega a tiempo Como que hay una Ha habido una tendencia En las últimas pláticas Que hemos estado teniendo Como que vemos Que Dios Siempre llega a tiempo O sea Jacob ni siquiera Había llegado A la casa de Labán Cuando Dios Aprovecha Que Jacob Está solo Que no tiene Ninguna distracción Para poderle decir ¿Sabes qué? Recuerda Recuerda Y así como yo Estuve con tu abuelo Como he estado Con tu papá Estaré contigo Eres parte de Eres parte De algo Mucho más grande ¿Sí? A pesar de que Traicionaste a tu padre O traicionaste a tu hermano Engañaste a tu padre Yo estoy contigo Y cuando Cuando Jacob Se sentía así En lo más bajo En lo más profundo Le dice La promesa Sigue vigente Jacob La promesa Sigue vigente ¿Sí? Y te voy a hacer Es interesante Porque a veces Así nos sentimos Nosotros Sentimos que Ya no somos Parte de nada ¿No? Y lo que Dios Quiere decirnos Hoy es eso De que a pesar De que Hemos arruinado Quizás O sintamos Que nos hemos Arruinado Nuestras vidas Que hemos Que todo Se desmorona A nuestro alrededor Que nos sentimos Perdidos Dios nos está Diciendo lo mismo Que Jacob Que no está solo Somos parte De una historia Mucho más grande De lo que nos Podemos imaginar ¿No? Que tenemos Que confiar Simplemente En el proceso Y ahí Es cuando Empiezan Los problemas Para muchos De nosotros No confiamos En el proceso Ahora Regresando rapidito A la historia De Jacob Dice que eventualmente Llega a la casa De Labán Y tiene una hija Muy bella ¿Y qué pasa? Jacob se enamora De su prima Y no era De Sinaloa Más chiste Más chiste Total Se enamora De su prima Y habla Con su tío Le dijo Hey tío ¿Qué onda? Si te trabajo Siete años Me puedo casar Con tu hija Llega a un acuerdo Pasan los siete años El tiempo De la boda Llega Y Labán En vez de entregarle A Raquel Le termina Entregando A Lea Que era la hija Mayor Y Jacob Por alguna razón Que no entiendo Después de haber Consumado su matrimonio Se da cuenta De que no era Raquel Y mira lo que le dice A su tío Jacob Ahí en Génesis 29 25 Dice A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta De que había estado Con Lea Y reclamó A Labán ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé Contigo Para casarme Con Raquel? ¿Por qué Me has Engañado? Primera cosa ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo hizo? O sea ¿Qué Por eso tenemos Ministerio De jóvenes Ministerio De niños Para poder Hablar Abiertamente ¿Verdad? Pero aquellos Que estamos casados Consumar Pueden preguntarle A Pastor Fito Fito Arroba Playas.church ¿Qué significa? Pero cuando andas De luna de miel Pues yo no sé Cómo no se enteró La verdad No sé Cómo no se enteró Y lo siguiente Que veo Es de que Qué difícil ¿No? Cuando te dan De tu propia medicina ¿Qué feo se siente? ¿Qué feo se siente? O sea Le dice a su tío Tío no es justo O el tío No es justo No, no Me engañaste Esto no fue el trato Que quedamos de acuerdo Sin embargo Jacob unos cuantos años atrás Había hecho exactamente Lo mismo Había engañado Y me encanta la respuesta De su tío Porque dice Oye Que es en nuestra cultura La primogénita Se casa primero Y era como un recordatorio De que hay un orden De que se tiene que respetar Ese orden ¿No? Era como para decirle ¿Sabes qué? Lo que hiciste ¿Te recuerdas? Lo que hiciste Y me asombra Y me asombra todo eso Porque por las últimas semanas Hemos estado O unas cuantas semanas atrás Vimos acerca de la vida De Pedro ¿No? Como es que Cuando Jesús se encuentra Con Pedro una vez más Y le pregunta La misma pregunta Por tres veces Y no lo hace Con una intención De reclamo Sino simplemente Para poder traer el tema Y poder ayudar A sanar a Pedro Y creo que Dios permite Lo mismo En la historia de Jacob Dios permite Que haya esta situación Para poder traer El tema de una vez Para poder hablar Acerca de ese elefante Que está en medio del cuarto Y poder ayudar A sanar a Jacob Estaba preparándolo Para que se estaba aproximando Y es precisamente La siguiente lección Que podemos aprender ¿No? A dejar que Dios Nos sane En el proceso Tenemos que dejar Que Dios nos sane Que traiga Estos recuerdos Que traiga Lo que sea Que tenga que traer Para poder sanar ¿No? Aun cuando sintamos Que no es justo Porque ¿A poco No nos ofendemos Cuando Alguien vemos Que alguien está Chismeando de nosotros Pero nosotros Chismeamos de ellos O de los demás Nos ofendemos Cuando alguien mal lo hace Pero nosotros Seguimos haciéndolo O nos ofendemos Cuando exigimos Honestidad de los demás Y nosotros No somos honestos O nos ofendemos Cuando Cuando los demás Son egoístas Pero nosotros No somos Generosos ¿Sí? Es más fácil Ver la astilla De los demás Que ver el tremendo Tronco que traemos Nosotros Es por eso Que vemos a Jacob No todo ofendido Porque a menudo Lea La van La van Le entrega A Raquel Para que también Se case con ella Una iglesia Donde predican Dos mujeres Un camino Diferentes tiempos Diferentes culturas Una vez más Y quien sabe Por qué no podemos Tener dos mujeres Pueden preguntarle a Fito La semana que entra El primero Dios Va a estar aquí Pero eventualmente Se casa Con 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 Rebeca Este Y empiezan a reproducirse Empiezan a llenarse De chiquillos Hace un trato Con su tío Le dice Sabes que Puedo trabajar contigo Para cambio de ganado Y su ganado Empieza a crecer Empieza a crecer Empieza a crecer Su tío lo engaña Una y otra vez Continúa engañándolo Dándole diferentes Términos Del trabajo Hasta que una noche Otra vez Dios se acerca Con Jacob A través de un sueño Y mira lo que le dice Dice Yo he visto Todo lo que Te ha hecho La van Yo soy el Dios De Betel Donde dijiste Es una piedra Como monumento Y me hiciste Es una promesa Vete ahora De esta tierra Y vuelve a la tierra De tus parientes Si Y una vez más Dios Le dice Jacob No estas solo He visto Lo que tu tío Te ha hecho He visto la traición El engaño Que ha hecho Pero no estas solo Yo soy el mismo Dios Que te prometió Yo sigo siendo El mismo Dios Y así como No te abandoné antes No lo pienso hacer ahora Pero es tiempo Que regresas a casa Después de esto Suceden demasiadas cosas Pero básicamente Jacob agarra A sus mujeres Agarra a sus criadas Agarra a sus criados Agarra a sus ovejas Agarra todo lo que tiene Y se van Sin despedirse De la van Eventualmente La van Lo persigue Todo indignado Empiezan a discutir Es que tu me engañaste Es que tu hiciste eso Es que tu Es que yo Es que tu Es que yo Eventualmente Establecen un límite De paz Para poder vivir A gusto Entre ellos Y lo que sucede Después Es que ya una vez Que pasó este Este nuevo problema Este problema Con la van Empieza a dirigirse Hacia la casa De su padre Pero quien está En la casa De su padre Esaú Tú ya sigues Saúl ahí Y la tendencia O lo normal De Jacob Es que se empieza A poner nervioso Dice Híjole Me matará O no me matará ¿Qué va a hacer? Fue aquel hermano A quien le robé La primogenitura Y entonces Manda Jacob Manda a varios mensajeros Para ver Tantear el agua Como dicen ¿No? Regresan los mensajeros Y le dicen Jacob pregunta ¿Qué pasó? Dice ¿Todo bien? ¿Con tu hermano Todo bien? Sin embargo Pues ahí viene Tu hermano Y trae a 400 hombres Con él ¿Sí? Sí Veíamos la semana pasada Que con 300 hombres Ahora 400 Y empieza a desarrollar Un plan ¿No? Dice Voy a dividir Mi campamento En dos Por si las moscas Puedo salvar A ciertas personas Ciertos ¿No? ¿No? Empiezo a mandarle Que chivos Le mando vacas Le mando toros Le mando mi Xbox Le mando mi Playstation Para que mi hermano Este contento Y hace eso Eventualmente cruza Su familia Del otro lado del mar Del otro lado del río Perdón Y él se queda solo Para ver Que está sucediendo Para poder Figurar Que lo que está sucediendo Y en ese momento Mira lo que dice En Génesis 32 24 Dice Quedándose solo Entonces un hombre Luchó con él Hasta el amanecer Cuando este Se dio cuenta De que no podía Vencer a Jacob Lo tocó En la coyuntura De la cadera Y hasta Y esta Se dislocó Mientras luchaban Entonces dijo Suéltame Ya que no puedo No Suéltame Ya está por amanecer Y dijo No te soltaré Hasta que Me bendiga Respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre Me llamo Jacob Respondió Entonces le dijo Ya no te llamarás Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Y como que algo No cuadra ¿No? Porque aquí nos tienes Con el corazón En las manos Pensando Que le va a pasar A Jacob Y de repente De la nada Sale este hombre Y empieza a luchar Con Jacob ¿No? Se encuentra luchando Pero hay mucho Que podemos ver Y aprender Simplemente De este pasaje Y primero Que me llama La atención Es ¿Quién es este hombre? ¿Acaso simplemente Era un extranjero? O a lo mejor Simplemente Como lo dice En el libro de Oseas Que era un ángel De Dios O acaso Era simplemente Dios mismo Porque Jacob Más adelante Dice que Vio a Dios Cara a cara Y si fuese Ese el caso Entonces hace sentido Porque le dices ¿Sabes qué? No te voy a azotar Hasta que me bendigas Y lo que quiero hacer Es poder traer Tres cosas Que me llamaron Mucho la atención De este pasaje Primero ¿Por qué se puso A luchar Con Jacob? ¿Por qué se puso A luchar Con Jacob? Si la Biblia No hace mención De cosas Nomás Por nomás Si regresamos Al principio Les recordaba De que Estaban los gemelos Allá adentro Y se estaban peleando Estaban luchando ¿No? Y me llamó Mucho la atención Porque cuando Regresé a eso Dije Ah hace sentido ¿Si? Dios quería agarrar La atención De Jacob Porque Dios Siempre nos encuentra Donde estamos O sea Si me gustan Ver las películas Dios va a usar Las películas Para llamar Mi atención Si me gusta Este Ir a pescar Dios va a usar El entorno La situación Para poder llamar Mi atención A Jacob Le gustaban Las luchitas Por alguna razón O otra Y se puso A luchar Con Jacob Para poder Llamar su atención Si me estoy Dando a entender Porque si yo O sea Si quiero hablar Con alguien Acerca de algún deporte Pues O perdón Que le gusten Los deportes Voy a hablar De deporte Si voy a hablar Si a alguien Le gusta la política Me doy la vuelta Y me doy Pero hace sentido Dios siempre Nos encuentra Donde estamos Dios siempre Nos encuentra Otra cosa Que me llamó La atención Es de que Como que pareciera Que no puede Ganarle a Jacob Y me llamó Mucha la atención Porque asumiendo Que fue Dios Mismo Que luchó Estaba luchando Con Dios ¿Por qué no le pudo Ganar? ¿Acaso Dios No es todopoderoso? Si Y mientras pensaba Dije ¿Por qué? O sea ¿Qué ondas? Me cayó El 20 Y me recordé De que Dios Nunca va a imponer Su voluntad En nosotros Nunca va a imponer Su voluntad Sobre nosotros O sea Si nosotros Queremos luchar Contra Lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Él nos va a dejar Es la belleza Del libre Averdrio Eso es lo que es Y no es que No pudo ganarle A Jacob Simplemente Luchó Contra Dios En este caso Jacob Y él lo dejó Digo Está bien Ahí libre Averdrio Entonces ¿Qué con la cadera? ¿Por qué lo deslocó? ¿Por qué le causó dolor? Hablábamos hace ratito Dios está más interesado En sanarnos Que en el proceso Que en el dolor Que podamos sentir En el momento Soy el cruel Pero la realidad Es de que Si mi hijo se lastima Yo le voy a echar alcohol Prefiero que duela Un poquito Y que sane correctamente A que simplemente Le ponga una curita Y se infecte Y cause peor situación ¿Sí? Entonces Dios Estaba más interesado En sanar A Jacob Mucho más interesado Y luego también Lo que me llama La atención es ¿Por qué el cambio De nombre? ¿O por qué La bendición Fue simplemente Un cambio De nombre? Pues si no sabías Jacob significaba Agarrador de talones Luchador Engañador Y usurpador Eso es lo que significaba ¿Sí? Es por eso que le dice Dios Es que tu nombre Ya no es Jacob Tu pasado No te detiene Tus pecados Sus defectos Tus errores No son los que Van a definir tu vida Lo que define tu vida De hoy en adelante Jacob Va a ser tu relación Conmigo ¿Sí? Y quiero acabar Con esto Precisamente esta es La tercera lección Que tenemos que hacer O que tenemos que Poner en práctica Dejar que Dios Cambie Nuestros nombres Y no de que Literalmente Nos va a cambiar El nombre No Pero definitivamente Que cambie Nuestra identidad Que nos Que nos recuerde Realmente Quienes somos En él ¿Sí? Eventualmente Jacob regresa Con su hermano Su hermano Lo perdona Todos son felices Para siempre En pocas palabras La historia continúa 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 No vamos a tener Tiempo para verla Toda Pero lo que quiero Dejarte con esto Algunos de ustedes Están hoy En su propia lucha Todos tenemos luchas Todos estamos luchando Con algo Y no como la lucha libre Literalmente Como la WWE O la UFC No, no, no Sino con una batalla Real dentro de nosotros Una batalla Que pensamos Que a lo mejor No podemos superar Quizás Están pasando Tiempo Donde dices ¿Sabes qué? Ah Mi pasado Siento que me define ¿Sí? Lo que hice Siento que me está Arrastrando Que me deja Que no me permite Continuar Y así como El nombre de Jacob Estaba ligado Con su pasado A veces pensamos Que nuestro nombre Está también ligado Con nuestro pasado Tal vez sientes Que tu nombre Es fracaso A lo mejor Sientes que tu nombre Es mentiroso Tramposo Ladrón Abusador Manipulador Hipócrita Tal vez sientes De que lo que te define Es la ira La imprudencia El egoísmo Las malas decisiones Y es por eso Que tenemos que dejar Que Dios Cambie nuestro Nombre Tenemos que Aprender a soltar Nuestro nombre No es fracaso Sino elegidos Nuestro nombre No es mentirosos Sino amados Nuestro nombre No es tramposo Ni adicto Ni ladrón Sino somos redimidos Aceptados Fuertes Valientes Si cuando aceptamos A Jesús En nuestros corazones Cuando aceptamos Que solamente Es un regalo De Dios Y lo aceptamos Creemos en ello La Biblia dice Que somos coherederos Del reino Que somos hijos De Dios Que somos una nueva Creación Todo lo viejo Borrado Quiero que sepas Que Dios Está escribiendo Una historia En tu vida Más grande De lo que te imaginas Una historia Más grande De lo que te imaginas Tu historia Aún No ha acabado Tu historia Aún no ha acabado Por muy difícil Que se pueda Hacer eso De creer Tu historia No ha acabado Y a medida Que él desarrolla Tu historia Recuerda Que no estás dictado Por lo que has hecho Sino por quien es Él En nuestras vidas Aférrate a la verdad De que Dios Está con nosotros Y por nosotros Así como estuvo Con Jacob Así como estuvo Con Moisés Así como estuvo Con ellos Está contigo Y está por ti ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos De pie? Señor Señor Que nada Yo te doy gracias Dios Porque Usas todas las historias Todo lo que Ha pasado En nuestro pasado Para enseñarnos Lo tanto que nos amas Para enseñarnos Ese amor incondicional En nuestras vidas Gracias Por ese amor Incondicional Por dejar todo Porque nos encuentras Donde estamos Dios Gracias 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 por enseñarnos A través de los ejemplos De diferentes personajes De la Biblia Gracias por tu palabra Padre Yo te ruego Dios Que hoy Dios Te manifiestes Que hagas Lo que tengas que hacer En nuestras vidas En nuestros corazones Sana Dios Sana nuestros corazones Sana nuestras almas En el nombre de Jesús Oro Amén 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 Amén